Están con nosotros Jonathan, Jonathan sos vos, Brian, ah, están bien, están en orden, y Facundo. Bueno, ¿ustedes estaban cuando tuvo lugar esa pelea? No, yo no estaba, yo estaba. ¿Vos no? ¿Vos sí estabas? Yo también. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Ustedes estaban con Lucas? Sí, nosotros veníamos de bailar. De bailar. ¿Qué hora eran? Eran como las 6 de la mañana, 7 de la mañana más o menos. 7 de la mañana. Perdón, ¿me qué edad tenés? 18. 18, bien. ¿Todos tienen 18 o más? No, son 17. ¿Y van a bailar con 17? ¿Te dejan entrar? Sí. ¿Pero no es ilegal? No. Sí, es ilegal. Claro, qué pregunto. Bueno, y... Pueden ser matines. ¿18? No, para las 6 de la mañana. Y bueno, entonces salen de bailar. Sí. ¿Y? Y... Nosotros ya veíamos de lejos que venían los demás, eran de San Alejo. ¿Y usted de dónde son? De Agustoni. ¿Y eso qué es Agustoni y qué es San Alejo? ¿Cuánto había? Barrios. Barrios, dentro de Pilar. Dentro del barrio. San Alejo y Agustoni. San Alejo y Agustoni. Ustedes son de... Agustoni. De Agustoni. Y ellos son de San Alejo. Sí. Y hay pica entre los dos barrios. Sí. Seguramente. ¿Y entonces? Y... Ellos ya venían de lejos, con piedras y palos, y nosotros en ningún momento agarramos ni piedra ni palo. El chico este falleció, Nicolás. Tenía un fierro largo. Y... Nosotros no vimos... ¿Un fierro para dónde? Cuando hablas de fierro, ¿es fierro o un revolver? No, no. Un fierro. Un fierro. Ok. Y... A mí me entraron a correr, con piedra, me comí un pedazo en la espalda, y nosotros no vimos si mi amigo Lucas le dio el ladrillazo o no. Pero... Nosotros tenemos fotos de que el pibe entró al baile antes de que se armó la pelea, y ya está con el chichón en la cabeza. Yo ahí lo vi. ¿Me llevan a entender? Las dos y media y lo vi, ya tenía... ¿Tienen fotos de eso? Sí. Se la... Se la vimos ayer a un... Al productor. Al productor. A ver, ¿la podamos mostrar, chicos? ¿Y está la que tiene el cósmico? Esa foto que vamos a mostrar de la víctima es previa... Esta no sé, esta foto... ¿Esta quién es? ¿Ese? Este es el fallecido. Pero falta otra foto más. Este es el fallecido, ¿dónde? En la casa. En la casa debe ser, no sé. ¿Ustedes la sacaron de Facebook, esa foto? Sí. ¿Qué? ¿Qué?